¡Vivo Deporte! ¡Te interesa! Tenemos en la línea Arturo García Reyes, director de Biciexpo 2015. Hola Arturo, ¿cómo estás? Viene una nueva edición de Biciexpo y ahora más grande que nunca. Recuérdanos dónde es y cuándo es. Saludos, Rodrigo y a todos, auditorio. Pues sí, estamos muy besosos de la séptima edición de Biciexpo. Es el 23, 24 y 25 de octubre en el World Trade Center. 15 mil metros cuadrados de exhibición. Muchos expositores, muchas marcas y mucho que ver aquí en Biciexpo 2015. Es el World Trade Center Ciudad de México, ¿verdad? Sí, el World Trade Center Ciudad de México, ahí en Insurgentes y Filanesia. Excelente. ¿En qué horarios? Los horarios son viernes 23 y sábado 24, de 10 de la mañana a 8.30 de la noche. Y el domingo vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Perfecto. Oye, y sabemos que esta edición ya viene siendo, digamos, la versión más grande de Expo en toda América Latina. Sí, correcto. Ya con el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años, hemos llegado ya a estar abajito solamente del Intervalle de Las Vegas en calidad y en cantidad de metros cuadrados. Somos muy gustosos de eso. Como te comentaba, son 15 mil metros cuadrados de exhibición. Y pues somos la más grande de América Latina. Y tanto en calidad como en cantidad de expositores, como les comentaba. Como debe ser. Te saluda Sol Sigal. Cuéntame, ¿qué puede esperar la gente que vaya a Biciexpo 2015 este año en el World Trade Center Ciudad de México? Mira, este año hemos hecho una gama de actividades muy interesantes. El visitante no solo va a ver lo último en ciclismo, en bicicletas, o sea, lo que presentan todas las marcas internacionales que nos presentan Modernos 2016 o 2015 con todas sus novedades. También tenemos un espectáculo de BMX acrobático con los mejores ciclistas mexicanos. Muy, muy interesantes, de hecho, a los tres días. Tenemos también un auditorio con más o menos 25 ponencias también muy interesantes de nutrición, de ciclismo urbano, de hidratación. O sea, son muy, muy interesantes que tienen que ver con el ciclismo, por supuesto. ¿Y es para todas las ramas del ciclismo? Sí, están invitados desde los ciclistas urbanos, los ruteros, como le decimos, los montañeros. ¿Triatletas? Triatletas, por supuesto, porque hay un pabellón especial para el ciclismo. Entonces, estamos en una gama muy completa. Tenemos un récord nacional también de bicicleta. Tenemos una pista de pruebas, como les comenté, el espectáculo de BMX. Es para estarse todo el día disfrutando del tema del ciclismo. Oye, y sabemos también que la gente puede ir a comprar y va a obtener muy buenos precios, ¿no? Sí, algunos stands o la mayoría de los stands de las marcas más importantes a nivel internacional dan precios especiales en Bici Expo. Entonces, la gente que vaya también va a poder encontrar la bici que buscaba al mejor precio posible. Oye, ¿y repiten Fashion Bike este año? Sí, ese es un tema muy importante que es bueno que me lo comentas. Fashion Bike este año repite. El año pasado fue un éxito. Fashion Bike es la moda, vuelta ciclismo y el ciclismo vuelta moda. Entonces, vamos a ver lo último en ropa deportiva, en bicicletas más fashion, como se dice el mismo nombre. Entonces, es muy divertido. Y este año añadimos que vamos a rifar premios a la gente que esté ahí para hacerlo más interesante y más bonito para los visitantes. Todavía más. Y dime una cosa, si llego yo en mi bici, ¿qué onda? ¿Tengo dónde dejarla? No, claro. Son siempre bienvenidos los ciclistos. De hecho, para ellos, en la Bici Expo, tenemos un bicicleta seguro, que es importante. La bicicleta está muy segura, echado, para que no se moja en caso de que llegue a llegar. Dentro del recinto, de hecho, la entrada para el instalamiento ahí, que es gratuita, y está sobre la avenida de Dakota. Ahí los esperamos. Hay espacio para todas las bicicletas que lleguen. Y ahí mismo, la entrada directa al World's Center. Perfecto. Es un trato especial. Muy bien. Pues ahí estaremos también dándole una plática a nosotros con la gente del Teatrón Inspira y el DSSI hablando también de nutrición, como bien lo comentabas. Ya para despedirnos, para preregistrarse, ¿dónde y para toda la información, dónde puede contactar la gente? Sí, mira, toda la información que les estoy comentando y mucho más, con todos los expositores y la lista de ponencias, la pueden encontrar en www.bc-expo.com.mx. Ahí todavía se pueden preregistrar hasta el domingo, porque el domingo se termina el preregistro para tener precio para referencia. Si no logran preregistrarse, no importa, pueden llegar el mismo día y comprar su pase y accesar sin problema. Felicidades, Arturo, por este proyectazo. Perfectazo. Muchas gracias, ahí nos vemos. Gracias a ustedes y a todos a la auditoria. Gracias. Que estén muy bien, bye bye.